Gracias. En la primera parte de esta charla analizaremos brevemente en qué momento nos encontramos o de dónde partimos en lo que se refiere a estudios desde la perspectiva de género para presentar en la segunda una serie de perspectivas de estudio a partir de casos o problemas concretos. Quiero advertir que, dado que no soy especialista en arte italiano, la charla se centrará más en el mundo español, pero pienso que también parte de las propuestas de trabajo que se aborden aquí serían aplicables al caso italiano. Y también quiero aclarar que estas propuestas de trabajo han surgido como respuestas a los problemas planteados por mis propias investigaciones y que, como tales, han de entenderse como propuestas personales que se sumarían a otras posibles vías de investigación, pero no, desde luego, como las únicas posibles o incluso como las más acertadas. Bien, no está de más comenzar recordando que en Historia del Arte este concepto de género está identificado en sus orígenes a comienzos de la década de 1970 con la historia del arte feminista, cargado de fuertes connotaciones políticas por su ligazón con el movimiento de liberación de la mujer. En la década de 1980 el concepto se expande e integra en él otras aproximaciones, como los men's studies o gay-lesbian, para desembocar en el pensamiento postestructuralista en la idea de género como algo socialmente construido, como aquello que constituyen las respuestas y las experiencias de hombres y mujeres en tanto que tales ante los hechos. En esta reciente publicación se señala que fueron objetivos de la historia del arte feminista corregir históricas desigualdades de género mediante la recuperación de la historia de las mujeres y poner de manifiesto evidentes distorsiones en el canon establecido por la misma disciplina de la historia del arte. Creo que todos los aquí presentes estaríamos de acuerdo en que estos objetivos se cumplieron. Hoy sabemos que existieron artistas como Artemisia Gentileschi, por ejemplo, y no solo sabemos esto, sabemos mucho sobre ella. Los estudios centrados en mujeres artistas o patronazgo femenino han constituido algunos de los ejemplos más fecundos de los últimos 30 años y la historia del arte feminista aportó nuevas maneras de mirar y nuevos problemas a considerar a la disciplina en su conjunto. Uno de los problemas derivados de esa fuerte carga política de la historia del arte feminista de los orígenes fue la puesta en cuestión de su validez como propuesta metodológica para estudiar el arte del pasado, al que se le aplicaban categorías de análisis que eran ajenas a sociedades como la medieval y moderna. El divorcio entre la teoría feminista y los estudios históricos ha ido encreciendo en los últimos años y así lo han puesto de manifiesto especialistas como la medievalista Judith Bennett, quien, refiriéndose al mundo académico norteamericano, ha dedicado este libro, que les muestro, a este problema, que en su opinión se debe principalmente a tres razones. Una cultura presentista caracterizada por expresiones como Old Europe, donde lo antiguo se asocia con lo negativo por oposición a lo moderno o nuevo asociado con los Estados Unidos. Un interés de la historia en general por el siglo XX y la segregación de los antiguos historiadores del mundo antiguo y medievalistas en otros departamentos más interdisciplinares como literatura o estudios del mundo antiguo. Como consecuencia de la fuerte asociación entre la teoría feminista y el concepto de género, los estudios que tienen esta perspectiva en consideración cada vez están más limitados al ámbito de los estudios contemporáneos. Desconozco cuál es la situación en el caso italiano, pero no cabe duda de que este problema se está produciendo también en el caso del arte español y ello puede demostrarse con dos ejemplos. Analizando los programas de los grados en Historia del Arte impartidos en las universidades españolas, encontramos que de las 27 en que se imparte, todas públicas excepto la San Pablo CEU, solamente en la Autónoma de Madrid existe una asignatura dedicada a Historia del Arte y Teoría de Género, pero se trata, eso sí, de la asignatura Teorías de Género y Cultura Visual, optativa del cuarto curso del grado e incluida en el itinerario Museos, Crítica y Cultura Visual Contemporánea. El segundo es el ejemplo de las exposiciones temporales. En España, la gran mayoría de las que hoy consideraríamos de género están dedicadas a mujeres artistas o al análisis de las mujeres como sujeto del arte y más frecuentemente a cómo se enfrentan a problemas de identidad femenina desde el campo de la creación. Es lógico porque es en el mundo contemporáneo donde encontramos bien personalidades artísticas cuya vida y obra están bien documentadas o creadoras que siguen vivas, cuyo testimonio es obviamente directo y en el último caso se alude a problemas específicos de la contemporaneidad. Cito algunos ejemplos, por ejemplo, la exposición Fuera de Orden, Mujeres de la vanguardia española, MAFRE 1999, Mujeres impresionistas, La otra mirada, Museo de Bellas Artes de Bilbao 2003, Amazonas del Arte Nuevo, MAFRE 2008, Genealogías feministas del arte español 1960-2010, celebrada en el MUSAC en 2011, sin olvidar las monográficas dedicadas a artistas como María Blanchard o Cristina Iglesias recientemente en el Reina Sofía. La web del Instituto de la Mujer, con datos actualizados en enero de este mismo año, recoge el listado de las exposiciones realizadas por el Instituto entre 1985 y 2011 y lo más lejos que se llega en estas exposiciones es al siglo XIX. Con todo y relacionado con lo que venimos diciendo, la diferencia más importante entre el caso del arte italiano y del arte español de la Edad Moderna es la carencia, en el caso de nuestro país, de una tradición dedicada a los estudios de género en la historia del arte. En el ámbito del arte italiano son abundantísimas las publicaciones realizadas principalmente por historiadoras anglosajonas, realizadas desde la perspectiva de género y el arte italiano, de hecho, protagonizó algunos de los estudios más estrechamente identificados con la historia del arte feminista. Por mencionar solo un par de ejemplos, traigo a colación el caso de Patricia Simons y su estudio sobre retratos femeninos, como los de esa enigmática y siempre de perfil Giovanna Tornaboni. Su análisis de la política matrimonial de la Florencia del siglo XV, desde el punto de vista de su inserción en una cultura patriarcal dominante, nos permitió ver en Giovanna y su vestido plagado de motivos herálticos una especie de emblema andante de las casas de su padre y de su marido, una representación del valor social atribuido a las mujeres de su condición y no únicamente esa representación del individuo que la tradición burjartiana nos había enseñado a ver en todos los retratos del Renacimiento, pues por lo que nosotros podemos juzgar a partir de estos retratos, Giovanna Tornaboni podría perfectamente haber sido tuerta, por ejemplo, y nunca lo sabríamos. Igualmente, el estudio de Rona Goffen sobre la Venus de Urbino nos permitió cuestionar la validez universal de los análisis dentro de la más estricta y malentendida tradición iconológica que veía en toda mujer desnuda a una Venus neoplatónica. En lugar de ella, Goffen presentó el cuadro como una obra realizada en un contexto matrimonial y mostrando a la esposa de Guido Baldo de la Róvere aludiendo a sus capacidades reproductoras. Su controvertido estudio, muy discutido, como todos saben, sin embargo, no se basó únicamente en la teoría feminista, sino que la completó con información de otras disciplinas como la historia de la cultura material o la historia de la medicina. Ejemplos como estos dos valdrían para demostrar por qué sí mereció la pena aplicar los planteamientos teóricos y la metodología de análisis de la historia del arte feminista al arte del pasado, pero sobre todo establecieron en el ámbito del arte italiano un marco fundamentado en gran medida en la teoría feminista y posteriormente de género, para el análisis de las obras de arte sobre el que se han llevado a cabo, aunque fuera para cuestionarlo, numerosos estudios posteriores. Prueba de ello son recientes exposiciones como estas, cuyos catálogos muestro, que si bien no realizadas estrictamente desde los supuestos de la teoría de género, deben a la misma gran parte de sus contenidos y orientación intelectual. En contraste, tal y como he señalado antes, en el caso español brillan por su ausencia los estudios o exposiciones dedicados al arte antiguo realizados desde esta perspectiva y este hueco, como veníamos diciendo, ha sido casi en su totalidad rellenado por los estudios contemporáneos. Claro que tampoco tendría, desde luego, demasiado sentido dedicarse a hacer a estas alturas exposiciones monográficas dedicadas a mujeres solo por el hecho de serlo, ignorando, por tanto, 40 años de historiografía a nuestras espaldas, o tratar el tema de la presencia femenina en las artes visuales, reduciéndolo a la mera anécdota o curiosidad. En la actualidad, las aportaciones de la teoría de género al análisis de las obras de arte del pasado pasan por poner en valor esa tercera acepción del término, entendido como concepto cultural, como categoría socialmente construida en unas determinadas circunstancias que condiciona la percepción, la comitencia y el consumo de lo visual, y que se expresa también a través de este material visual. El género, así entendido, se convierte en otra categoría de análisis histórico, y en el caso de las obras relacionadas, en la medida que sea con mujeres, no basta para analizarlas con los supuestos teóricos y metodológicos de la historia del arte feminista, aunque tampoco es posible prescindir del todo de muchos de sus supuestos. Es imprescindible, en mi opinión, el recurso a otras metodologías y tradiciones teóricas en el trabajo sobre estas imágenes, también desde una perspectiva de género, como trataré de explicar a continuación a partir de una serie de propuestas de trabajo que, como he dicho al principio, son simplemente eso, propuestas. El primer tema que quiero presentar es el tema de la autoridad femenina. Mi interés por este concepto de la autoridad femenina en la edad moderna surgió a partir del estudio de este tipo de obras que recrean una escena religiosa, el nacimiento de la Virgen o de San Juan Bautista, por lo general, y que muestran un espacio protagonizado casi exclusivamente por mujeres, mostrando en primer plano a las comadres, mujeres que, como sabemos, por fuentes escritas y por numerosos estudios sobre ellas en otros ámbitos europeos, fueron respetadas y desarrollaron carreras de éxito en el ámbito cortesano. Como puede verse en el caso de este cuadro de Pantoja de la Cruz, o este otro que ahora les muestro, obra de Giuseppe Leonardo, la gran mayoría de estas imágenes se ajusta a un esquema prácticamente invariable en el que ocupa el primer plano una mujer mayor, la comadre jefe, rodeada por sus ayudantes más jóvenes, generalmente dos, y es esta mujer mayor quien claramente dirige la escena del parto. En esta representación se aprecia como todos los personajes giran en torno a ella para saber cómo actuar, preguntándole sobre la alimentación del recién nacido o los cuidados de la madre. O, por ejemplo, en este otro caso tendríamos este cuadro italiano donde esta mujer de más edad está realizando ese asertivo gesto a la que está calentando los pañales. En el caso del cuadro de Pantoja de la Cruz sabemos que fue encargado por la reina Margarita de Austria y es significativo que escogiera para su madre el papel de comadre jefe y para sus dos hermanas más jóvenes el papel de ayudantes. Es evidente, en suma, que la organización de estas escenas despliega visualmente la autóritas concebida a quienes ejercían el arte de la comadronería, pero para analizarlas desde esta perspectiva era necesario elaborar un marco teórico en el que poder insertar este análisis. Sin embargo, la interpretación que de ellas encontré en la historia del arte, que las veía como reflejo de escenas de nacimientos contemporáneos, no me convencía, ni tampoco los trabajos más estrictamente feministas, que las entendían como muestras del poder de las mujeres, como madres y como trabajadoras en el caso de las comadres. Para ello fue imprescindible buscar respuestas en otras tradiciones teóricas y las encontré, además de en la teoría de género, en la antropología y en la historia del derecho. Comenzando por esta última, es bien sabido que el binomio Autóritas-Potestas, establecido en el derecho romano, desarrolló un importante papel en la organización de la sociedad occidental. El romanista Álvaro Dors definió la Autóritas como el saber socialmente reconocido por oposición a la potestas o poder socialmente reconocido. Los juristas elaboraban el derecho porque tenían autoridad para ello y frente al derecho se encontraba la ley que podía o no tener un contenido jurídico y que procedía de la potestas de los magistrados o del pater familias en el ámbito doméstico. Las funciones de cada grupo están perfectamente delimitadas, perdón, como también lo están los actos procesales de autoridad, propios del saber y no del poder ejercido por los magistrados. Cuando esta situación a comienzos del Principado se altera al instaurar a Augusto un sistema diferente que somete la función jurisprudencial al emperador a través del Senado, se introduce una confusión entre autoridad y potestad, desvirtuándose así el sentido original de ambos términos, una confusión que ha perdurado hasta nuestros días, cuando escuchamos hablar de autoridad y de poder como si fuesen una misma cosa. Años después de los primeros trabajos dosianos sobre la definición de la autoridad en el campo del derecho romano, varias autoras pertenecientes al grupo filosófico diótima afincado en la Universidad de Verona y a la librería Mujeres de Milán comenzaron, al hilo de la relectura del análisis de Hannah Arendt sobre la desvirtuación del sentido de autoridad en el mundo contemporáneo, a elaborar un marco teórico en torno al concepto de autoridad femenina. Partiendo de la base sociosimbólica que supone la relación materno-filial, que es la primera relación de disparidad, propusieron reflexionar sobre el orden alternativo que plantea la autoridad femenina, basado no en su encarnación en una mujer concreta, sino en las relaciones de intercambio, cualidad simbólica de las relaciones mediadoras, frente al poder ejercido tradicionalmente por el orden patriarcal. Según esto, el poder comporta coacción física o psíquica, dominio económico o político, pero no así la autoridad, que no coacciona y que no se puede desligar de la libertad. El poder se ejerce y la autoridad se reconoce. El poder se puede transmitir y la autoridad no. Sólo cuando la autoridad se encarna en una persona se estanca y se convierte en poder, olvidándose la distinción entre ambos conceptos. Por último, una aportación más reciente es el concepto de saber autorizado, elaborado por la antropóloga Bridget Jordan a partir de sus investigaciones sobre partos y comadronas en Yucatán en nuestros días, que estudia cómo se organizan las relaciones de poder en la habitación del nacimiento. Según Jordan, entre los diferentes sistemas de conocimiento existentes en un ámbito determinado, siempre hay uno que, por consenso, acaba ganando más legitimidad y ascendencia. La adopción de un sistema supone la devaluación de otro y este proceso no es sino reflejo y parte activa en la elaboración de relaciones de poder en una determinada comunidad o grupo. Una vez asumido, este sistema de conocimiento es aceptado como natural y su principal valor reside no en si es correcto o no lo que propone, sino en que es valorado y tenido en cuenta por la sociedad en la que opera. Dentro de este proceso inserta Jordan su objeto de estudio, analizando la coexistencia en la valoración del saber empírico de las comadres, de dos muy distintas varas de medir, su consideración como mujeres ignorantes e incultas por los médicos encargados de su formación y el amplio respeto y reconocimiento de que gozan en sus comunidades. A un nivel más amplio, su análisis sirve para reflexionar sobre la transferencia de la autoridad en el mundo de los nacimientos en Occidente, de las manos de las comadres a las de los médicos con formación universitaria, del parto dependiente en gran medida de los saberes y relaciones de solidaridad entre mujeres a su medicalización en el mundo contemporáneo. En estas tres aportaciones teóricas se inserta, pues, la noción de autoridad femenina que despliegan escenas como estas. Partiendo del binomio autóritas potestas y de sus consecuencias en el orden social occidental, queda claro que existen individuos a los que la sociedad respeta por determinadas razones, aunque no sean personas de hecho poderosas desde el punto de vista económico, social o político. En el caso de las comadres, este respeto que las revestía de autoridad se cimentaba en la valoración por la sociedad de sus habilidades profesionales, dependiente en gran medida de la confianza que las mujeres les otorgaban. Esta confianza no se impone ni es coercitiva y, en este caso, la autoridad es claramente sexuada. Basada en la reciprocidad, el intercambio, los conocimientos y saberes que circulan entre mujeres que asisten a un parto, es fácil adivinar en este ámbito la presencia de este modelo alternativo de autoridad que ha pretendido rescatar la crítica feminista, aunque no comparto su planteamiento de que ninguna mujer detente la autoridad. Creo que sí hay una mujer que detenta la autoridad en este ámbito y sin que ello implique que esa autoridad no se nutra de los saberes y actuaciones de otras asistentes. Bien, el segundo problema que paso a examinar es la cuestión de la recepción, la pregunta de si existe o no una mirada femenina. Siguiendo con estas imágenes, un segundo problema que plantean y en el que es útil también la perspectiva de género es el problema de la recepción, es el problema de este planteamiento sobre la existencia o no de una mirada femenina. Las protagonistas en estos cuadros siempre son mujeres, en la inmensa mayoría de ellos, representan un momento fundamental en la vida de las mujeres de las élites en la edad moderna y en algunos casos obras que aluden directa o indirectamente a la maternidad fueron encargadas por ellas, como esta escultura de la Virgen de la Expectación, encargada por la Condesa de Olivares en torno a 1625, copiando otra existente en el Oratorio de la Reina Isabel de Borbón en el Alcázar de Madrid. O como la bandeja ceremonial que celebra el nacimiento de Lorenzo de Medici en 1449, actualmente en Nueva York. Parece natural entonces en estos casos asumir una audiencia específicamente femenina para estas obras, pero sin embargo es algo en lo que no todos los historiadores del arte están de acuerdo en la actualidad. En este libro Elizabeth Lestrange cuestiona que la teoría de género sea válida por sí sola para analizar este tipo de material, pues señala que algunas imágenes y objetos relacionadas con los partos fueron encargadas por hombres y contempladas por ellos también como parte de su cultura visual. Durante demasiado tiempo, en su opinión, los estudios de este tipo estuvieron atascados en la dinámica poder femenino versus víctima del patriarcado y para salir de ese impas y utilizando el trabajo de historiadoras y teóricas de género como Judith Butler, cuestiona el vínculo entre identidad femenina y maternidad. De este modo intenta demostrar que tanto el hecho de ser madre como el hecho de ser padre pueden considerarse prácticas sociales que condicionan la percepción de los espectadores y que por tanto no suponen ninguna característica estable y exclusiva del espectador femenino. La obra de Lestrange se inserta en las consecuencias de una de las teorías más exitosas entre los historiadores del arte desde la década de 1970, que ya ha salido a colación varias veces a lo largo de este seminario, que es el Period Eye de Michael Buxendal. Para él, el surgir del renacimiento sólo puede entenderse mediante el análisis de los hábitos cognitivos de los mercaderes italianos del siglo XV, comitentes de las obras de arte creadas para ser capaces de adaptarse a esos hábitos cognitivos y surgidas como consecuencia inevitable de los mismos. Autores como William Randolph han señalado en su análisis de imágenes relacionadas con la maternidad que al ojo de la época le faltaba una formulación que recogiera también el ojo femenino. Para Randolph estaba claro que al igual que las cartas podían ser leídas por muchos, pero siempre estaban dirigidas a alguien en concreto, las imágenes de la maternidad estaban destinadas a un público esencialmente femenino. Lestrange, sin embargo, pretende demostrar que ciertos espectadores, predominantemente pero no exclusivamente jóvenes mujeres de las élites, estaban de algún modo condicionadas por el papel que desempeñaban en la sociedad a ser sensibles a imágenes de posparto domésticas. Pero más que centrarse en la idea de la existencia o no de una mirada femenina, considera que es importante centrarse en analizar las prácticas de percepción de estas imágenes por hombres y mujeres, sin que ésta pueda reducirse a una dinámica basada en la oposición hombre-mujer-poder-sometimiento. Así, en vez de hablar de ojo de la época condicionado por el género, formula el concepto del situational eye, según el cual los roles sociales y las circunstancias de hombres y mujeres afectaron a la percepción patronazgo de imágenes relacionadas con la maternidad, no por cuestiones de sexo y género, sino por cuestiones sociales y de jerarquía. Los dos ejemplos anteriores exponen el estado actual del debate y muestran que no es tan sencillo resolver el problema de la mirada femenina. Sin descartar todos los argumentos de les trans, en el caso de este problema creo que sí existe una mirada y un destinatario específicamente femenino de estas imágenes, simplemente porque para un noble en la edad moderna no significaba lo mismo que para una mujer el no poder asegurar la sucesión de su casa, por no mencionar cuál de los dos arriesgaba su vida en el empeño. Y el tercer y último problema que quisiera compartir esta tarde es la cuestión de la identidad. En concreto, he explorado un poco, muy brevemente, claro, la cuestión de la identidad femenina en la edad moderna a través del análisis del concepto de virginidad como medio articulador de identidades para las mujeres de la corte a finales del siglo XVI. Una de las mujeres que vive en la corte española de estas décadas finales del siglo XVI es la pintora cremonesa Sofonís van Huísola, que fue dama de la reina Isabel de Valois, viviendo en la corte española entre 1559 y 1573. Para ella fue importante señalar, al menos en ocho de sus cuadros, su condición de virgen, plasmar su condición de mujer de virtud junto a su propia imagen. He traído este ejemplo en Viena y este otro en el Fine Arts Museum en Boston y en ambos alude directamente a esta cuestión, a esa condición de virgen. Sofonís va se casó muy tarde, con 40 años, exageradamente tarde para su época, y en España vivió rodeada de un círculo de mujeres en circunstancias similares en el entorno de la reina Isabel de Valois, especialmente la infanta Isabel Clara Eugenia. Una tercera mujer de este mismo entorno fue particularmente conocida en su tiempo por haber renunciado al matrimonio, pero sin entrar en un convento, decidiendo vivir en el siglo como una mujer soltera. Se trata de doña María de Aragón, fundadora en Madrid del Colegio de Agustinos, que llevó su nombre, hija de una dama de la reina Isabel de Valois y dueña de honor ella misma de Isabel Clara Eugenia. Doña María no dejó ningún testimonio directo de su condición de virgen perpetua, pero esta fue lo suficientemente conocida en su tiempo como para que todavía se la recordara por ello años después de su muerte, como hace el cronista Gil González Dávila al hablar de la fundación del colegio. Cuando sus testamentarios encargaron al greco el retablo mayor para el colegio, en el gran cuadro central representando la encarnación, se colocó una zarza ardiente, un elemento simbólico alusivo a la virginidad. Todos los historiadores del arte que se han ocupado de esta obra han señalado que la zarza que aparece en esta pintura, la única vez que aparece en las trece pinturas que el greco dedicó a la encarnación-anunciación, sin contar las versiones de taller o las de autoría discutida, se refiere a la Virgen María. En efecto, la Virgen es la protagonista del cuadro y la zarza ardiente, como es sabido, deriva del episodio narrado en Éxodo 3, que relata la visión de Moisés en el monte Joreb, una zarza que ardía sin consumirse. La tradición cristiana entendía este episodio como una alusión a la virginidad de María antes y después del parto. Sin descartar esta idea, que habría preguntarse si es claramente un elemento alusivo únicamente a la Virgen María, ¿por qué solo aparece en este caso? Repito que el greco pintó este tema en muchas ocasiones y la zarza ardiente es un tema recurrente en su tradición visual original, la bizantina. La idea que me planteo es que, en realidad, la zarza ardiente se refiera, en este caso, a la Virgen María, pero también a la fundadora del convento, María de Aragón, y a su perpetuo voto de castidad, realizado desde sus primeros años según las fuentes. Por ello, debemos pensar en una elección propia hecha en torno a los once años y no en razones como el abandono o el fallecimiento de un potencial prometido. La práctica del voto de castidad se remonta al cristianismo primitivo. Aunque bien acogida al principio, pronto la existencia de mujeres no pertenecientes a un instituto religioso, con una cierta libertad de movimientos y una opción vital que implicaba en gran medida el rechazo a los modelos familiares romanos, empezó a ser vista con cierta reticencia y las autoproclamadas vírgenes al servicio de Cristo serían con el tiempo convenientemente reconvertidas a la fórmula elaborada a partir de tertuliano de esposas de Cristo, dependientes en último término de una relación marital figurada. ¿Qué suponía para una mujer de las élites laica de finales del siglo XVI la realización de un voto de castidad? Desde luego no era una opción fácil. Como sus antecesoras romanas, doña María también necesitó de la asistencia de un guía espiritual masculino, en su caso fray Alonso de Orozco, que recondujo, aunque no sin resistencia por su parte, los ímpetus fundacionales de la dama. Algunas fuentes de la época nos hacen reflexionar sobre las dificultades que tal decisión podría acarrear. Por ejemplo, las excelencias de la castidad, un tratado publicado en Zaragoza en 1642 por la condesa de Aranda, una mujer de la misma extracción social que doña María de Aragón. Partiendo de San Agustín, la condesa señala tres estados en la castidad, el virginal, el visual y el conyugal. De los tres, el más excelso era el primero, pero ella solo lo aceptaba en determinado tipo de mujeres, expresando a la vez un rechazo total hacia las que llama continentes, mujeres que, como doña María, juraban mantenerse vírgenes de por vida, pero sin profesar en un convento ni casarse, pues, según la condesa, mantenían virgen el cuerpo, pero estaban casadas con el entendimiento. La condesa no parece siquiera considerar la sinceridad de las intenciones de las mujeres que se comprometían de por vida a un voto tan solemne. Esta animadversión puede, sin duda, explicarse por la amenaza para el orden social que suponían quienes decidiesen optar por esta vía. Fue precisamente la teoría feminista la que llamó la atención sobre estas opciones, al considerarlas, más allá de su dimensión religiosa como una expresión de autonomía por parte de mujeres que aspiraron así a un control sobre sus propias vidas, expresado simbólicamente en un control sobre sus cuerpos, fuera de las únicas vías posibles, el matrimonio y el convento. Sin embargo, la respuesta a la pregunta de por qué construir una identidad a partir de la idea de virginidad no es tan sencilla como en un principio pudiera parecer si se asumiera en sentido estricto esta equivalencia entre el control del cuerpo y el control de la propia vida. Una de las autoras clásicas en historia del arte feminista, Mary Garrett, así lo puso en evidencia al analizar el ejemplo de la vinía Fontana, que firma este retrato con clavicordio como virgen el mismo año de su matrimonio, y llegó a la conclusión de que tanto en su caso como en el de Sofonisba el término virgo hacía referencia, y cito, a algo más que al estado de sus úteros, concretamente a la preservación de su independencia y de sus capacidades creativas como artistas. He querido sacar este último ejemplo de la virginidad como elemento importante en la creación de identidades en la edad moderna como muestra de una posible línea de trabajo porque es representativo de varias cosas que hemos comentado a lo largo de esta charla. El caso de doña María de Aragón ilustra bien las ventajas de incorporar la perspectiva de género al análisis de las obras de arte del pasado. Dado que María de Aragón había muerto cuando se encargaron las pinturas al greco, ni siquiera se ha considerado la posibilidad de que ella hubiera tenido opción en el programa del retablo para su fundación o que se proyectara en él su personalidad de alguna manera cuando sus testamentarios hicieron el encargo, pese a que el colegio siempre siguió siendo conocido por su nombre. Sin embargo, el elemento de la zarza ardiente alude también, en mi opinión, a la condición de virgen de la fundadora y ello explicaría su presencia sólo esta vez en la obra del greco. En segundo lugar, y tal y como dijimos antes, conceptos como la identidad parecen relegados al mundo contemporáneo, pero los testimonios de la época parecen indicar otra cosa. El de la condesa de Aranda muestra que existió una percepción social, en su caso claramente negativa, sobre las mujeres que construían su identidad asociada al concepto de virginidad y que frente a esto otras, como revela el ejemplo de Sofonis van Huísola y su insistencia en definirse públicamente como virgen, otorgaron claramente a esta condición un valor positivo. Una posible línea de trabajo sería tratar de esclarecer las motivaciones que movieron a estas mujeres en el entorno de Isabel de Valois y sus hijas a optar por esta vía. Si siguiéramos únicamente los supuestos de la teoría feminista de los orígenes, asumiríamos que al tratarse de mujeres de las élites, llevaron a cabo esta opción como vía para preservar su independencia. Pero si entendemos el género, como dije al comienzo, como la experiencia cultural de ser hombre o mujer, podríamos plantearnos, al tratarse de mujeres del siglo XVI, si hemos de descartar en esta decisión cualquier motivación religiosa en una sociedad en la que, como bien se decía esta mañana en la charla del profesor Carlos Hernando, en una sociedad que es religiosa a pesar de todos los pesades por encima de todo. O si puede plantearse este tipo de casos en términos más políticos, por ejemplo, la identificación de las mujeres de las élites con la castidad para remarcar mediante ésta su pertenencia a un estamento social superior, o incluso pensar en la elaboración de contrafiguras en los países católicos a la reina virgen por excelencia, quien sube al trono tres años después de que Sofonís va firme como virgen su autorretrato en Viena. Para buscar posibles respuestas a todas estas hipótesis, pienso, y así he tratado de demostrarlo en esta presentación, que podemos servirnos de los estudios de género, apoyándonos en las aproximaciones también de otras tradiciones teóricas. Con ello espero haber cumplido dos de las premisas señaladas ayer en la apertura de este seminario por sus organizadores, presentar propuestas de trabajo abiertas y no conclusiones cerradas, y hacerlo o intentarlo al menos desde la transversalidad. Gracias. 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 Gracias.